¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que haya tenido un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar dónde se encuentra la ubicación del primer jefe de esta temporada. Así es amigos, estamos hablando de jefes. En todo este mapa hay jefes y el que vamos a visitar el día de hoy es el jefe de la aguja. Así que vamos con el intro y les enseño exactamente dónde está el jefe y cuál es su recompensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!